Se presentó incendio estructural en el barrio Berlín. La causa del incendio se inició desde la cocina en un segundo piso, al parecer por cortocircuito, en una extensión de cable, la cual estaba conectada para la lavadora, donde se tiene como resultado una persona adulta mayor de 66 años con quemaduras leves de primer grado al caer el plástico derretido en varias partes del cuerpo sin mayor gravedad, siendo valorada por personal de atención prehospitalaria y no requiere traslado al centro médico. También se realizó extracción de humo y se realiza una evaluación de las afectaciones del lugar. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cómo puedo hacer? Yo, voy a alcanzar mi caso. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué es eso? Lo que me gusta. Cualito, eso. ¿La ciencia es la ciencia de la provincia? ¿Tú que te tengo que hacer? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Cómo puedo hacer? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.